Hayan hecho este esfuerzo también para formar parte de las mesas, para garantizar los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Policía Municipal, la Policía Nacional y todos los que estáis trabajando también en los medios de comunicación para que pueda hacerse hoy una jornada adecuada, los apoderados, los representantes de los partidos políticos. Tenemos que hacer que los días de votación sean realmente, para nosotros, un impulso de la democracia y una convicción extraordinaria de que aquí es donde se expresa la voluntad de los ciudadanos, esta vez la voluntad del pueblo de Madrid. Quiero decir también que alentar a que se participe explícitamente. Hoy es un día de labor, muchos están haciendo un esfuerzo muy grande, hay colas también muy grandes y tenemos que llevarnos de nuestras convicciones democráticas y votar con esperanza, con la ilusión democrática de que las cosas siempre se pueden impulsar y las vamos a impulsar a mejor y desde luego con respeto a las convicciones y valores de los demás y sabiendo que cada voto es decisivo, sabiendo que muchos que están ahora quizás trabajando o han venido a primera hora y no han podido hacerlo durante el día tendrán que buscar un hueco, pienso especialmente en ellos. Bueno, ustedes también están trabajando, es la verdad, ¿no? Y simplemente lo que deseo es lo mejor para Madrid, lo mejor para la democracia y eso será también lo mejor para España. ¿Se ve con confianza, señor Gabilondo? Es que las tres cosas a la vez no me veo nada. Yo le preguntaba muchas cosas. No, yo ya contestaré. A ver, dígame. Muchas colas hoy. ¿Eso es bueno o es buena señal? Bueno, yo creo que es bueno que se vote. Nosotros estamos llevando a participar. Cada voto es decisivo. Ahí se expresa la voluntad y la determinación de una persona que con eso está verdaderamente ejerciendo, lo hace siempre, pero muy especialmente el voto. Entonces yo, más allá de estrategias políticas o más allá de qué coyunturas de si eso puede beneficiar o dejar de beneficiar, yo no planteo así las cosas. Yo planteo que siempre que un ciudadano o una ciudadana vota es una buena noticia para la democracia. Y por tanto, mayor participación, pues estupendamente. Luego ya vendrán los que saben de otras cosas a analizar esas cosas. ¿Qué se juega hoy en la Comunidad de Madrid? Bueno, hoy se juegan muchas cosas. Siempre que hay una elección, ¿no? No quiero hacer ninguna alusión que pueda parecer, ni que sea, una falta de respeto a lo que yo aquí significo, que es también el reconocimiento a todos los partidos que se presentan y a sus votantes. Y ya se me ocurren frases electorales, no sé, desde luego, se me ocurren muchas. Las he dicho durante 54 días desde que se convocaron, pero no es el momento de hacerlo. Madrid se juega siempre que hay una votación, se está impulsando la democracia, siempre que se juega una votación se está impulsando la mejora de las condiciones de vida en una sociedad de justicia y libertad. Siempre. Y esta vez también. Y me preguntaban por aquí... ¿Qué sería con confianza, señor Gabilondo? Yo siempre tengo confianza. Tengo una edad para saber que si estoy aquí es porque confío en algo y creo en algo, ¿no? Podría estar en otro sitio, se me ocurren, ¿eh? Pero lo que quiero decirles es que tengo la confianza, pero no la confianza personal, sin más, la confianza en el pueblo de Madrid, en los ciudadanos y ciudadanas que sabrán elegir, sabrán elegir lo que conviene en este momento y en esta coyuntura. Último... ¿El que hará de hasta ayuso si usted pierde? Pero esto, vamos a ver, en fin, es que yo voy a procurar no perder. Y desde luego, y yo lo que voy a hacer es, como he hecho toda mi vida, es saludar a todos los demás que participan en el proceso. Pero no me pongan esa hipótesis a media mañana, por favor. Gracias.